Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Esta historia me la contó recién mi tía y ronda unos 35 años atrás. Ella se vino a vivir a la ciudad más o menos hace ese tiempo. Cuando recién llegó, rentó un cuarto por algunos años, para después y tras ahorrar un poco, comprar un terreno para construir su casa. El lugar donde adquirió el inmueble estaba muy lejos de la ciudad en aquel entonces, en las orillas, pues en estos lugares los precios eran más accesibles. En su momento, todo el sitio eran terrenos y terrenos vacíos, sin nada cerca. Por suerte, así como ella, un par de personas más compraron muy cerca de mi tía, haciéndose de este modo vecinos, así que ya no se sentía tan sola. Ella me dijo que, todas las mañanas cuando se levantaba para ir a trabajar, lo hacía muy de madrugada, ya que tenía que caminar un largo trayecto para tomar el camión. Ella cuenta que pasaba enfrente de un árbol de pirul, del cual parecía salir una voz que le hablaba. La voz era muy ligera, casi imperceptible a oídos normales, pero ella siempre ha tenido un muy buen oído, así que podía oírlo claramente. No era constante que al pasar oyera aquella voz, pero sí era un poco recurrente. Un par de terrenos más abajo de donde construyó mi tía, está una señora que se llama Filomena. Esa señora, una noche en aquel entonces, siendo las dos o tres de la madrugada, llegó a tocar a la casa de mi tía. Mi tía, asustada por la hora y los gritos desgarradores de aquella señora, se levantó muy preocupada. Al abrir la puerta, doña Filomena no paraba de llorar. Un miedo muy fuerte la carcomía, mientras le contaba a mi tía, que los perros de su patio, hace un momento empezaron a ladrar muy fuerte. El ruido la despertó, y al salir, vio como una persona, una mujer aparentemente, que traía un reboso en la cabeza, caminaba por el terreno que está enfrente de su casa. Después de eso, vio como en aquel árbol de pirul, una llama comenzó a brotar. La llama se fue haciendo más y más grande hasta empezar a consumir todo el árbol. Enseguida salió con un balde de agua para sofocar el fuego, pero este se apagó al instante, dejando el árbol intacto como si nada le hubiera sucedido. Ella, al igual que mi tía, empezó a oír una voz burlona que salía del tronco de ese árbol, y fue entonces que pegó una carrera hasta la casa de mi tía, que era la que tenía más cerca. A partir de ese día, una cruz se puso en ese árbol, y con el tiempo una iglesia se edificó ahí mismo, por el temor que eso que se manifiesta lo volviera a ser. A día de hoy, año 2022, la capilla que se construyó en un principio sigue estando ahí. Más arriba de ella está una iglesia muy grande que se está construyendo, y más abajo, en la esquina de esos terrenos, sigue aquel árbol de pirul, del cual dice la señora Filomena que de vez en cuando una pequeña flama aún se deja ver. Por cierto, esa iglesia está situada en la ciudad de Puebla, en la colonia Santa Catarina, por si quieren darle un vistazo. Hace unos años tomé el cargo de cuidador y aseador en la parroquia de mi pueblo. Todas las mañanas llegaba a las 7.30, para limpiar, barrer, acomodar, lo que se necesite, antes de abrir la iglesia para todo el público a las 8 en punto. Un día, cuando me levanté como cualquier otro, me fui a abrir la iglesia. Al entrar me di cuenta que sobre las bancas que están hasta el frente, casi llegando al altar, estaba una persona rezando. Me sorprendí muy poco, pues aquí en el pueblo son muy devotos, y en varias ocasiones había llegado a ver gente esperando la entrada en la iglesia para dar gracias, orar o dejar alguna ofrenda antes de irse a trabajar. Así que creí que esa persona se había colado de alguna manera. Estaba más preocupado, pensando que quizás yo había cerrado mal alguna de las puertas de la iglesia. Buenos días, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo es que usted entró? La iglesia abre las 8 y creo que se metió sin permiso. La persona estaba encada rezando, que era un hombre de unos 45 o 50 años, de vestimenta sencilla y de mirada triste, el cual no dijo nada. Solo apuntó a una puerta que está a los costados de la iglesia. Quizás por ahí entró, me imaginé. El hombre después se persinó y salió tranquilamente caminándose a la entrada principal. Después de ello, me di la tarea de revisar las puertas laterales por si estuvieran abiertas, pero me di cuenta que todas estaban completamente cerradas con candado, tal cual las había dejado un día anterior. No había forma en que ese hombre entrara a la iglesia, estoy seguro. Aún más raro era que él nunca lo había visto por el pueblo, ni siquiera en los días domingo, cuando todos los habitantes del pueblo vienen a misa. Así pasaron años y ya no volví a ver a ese hombre. Pero recientemente fui a misa y me puse a hablar con el cuidador en turno que está en la parroquia. Él me contó que recién vio a un hombre rezando en la iglesia cuando estaba completamente cerrada. Tras describírmelo, me percaté que era igual al que yo vi aquella mañana. ¿Quién es? ¿Y qué hace ahí? Es algo que aún no logramos darle explicación. Esto me ocurrió cuando tenía unos ocho años. En aquel tiempo mis papás acostumbraban llevarme seguido a misa a la iglesia de la colonia. A esa edad me daba algo de miedo entrar porque sentía ese lugar muy solo, muy frío, y en especial me daba algo de miedo las imágenes que en ella había. Verlos estáticos con su mirada fija y su semblante como si quisieran hablar me llenaba de miedo. En una ocasión cuando fuimos a misa, mis padres esperaron a que todos se retiraran para poder hablar con el padre, ya que querían preguntarle acerca de una ceremonia que estaba en puerta para nuestra familia. Mientras ellos hablaban en la oficina del padre, yo salí y me senté en las bancas que están en la iglesia. Veía de un lado a otro solo pasando el rato, pero me causó curiosidad un cristo que ahí estaba, uno de casi un metro de alto que estaba dentro de una vitrina de vidrio pegada a la pared. Me le quedé viendo un largo rato como llamado por su silueta, como si algo o alguien me obligara a verlo. En ese preciso momento vi claramente como aquel cristo movió las manos cambiando de posición. Grité muy fuerte y comencé a llorar por el miedo que sentí al ver algo que se supone no debería moverse. Mis padres me consolaron pero de ninguna manera me creyeron cuando les dije que vi como el cristo se movió. Por meses ya no fui a misa y si iba me sentaba muy lejos de aquel cristo. Conforme pasaron los años dejé de tenerle miedo a aquella figura. Me hice la idea que había visto mal por el miedo irracional que le tenía a esa edad. Pero lejos de todo mejorar, empeoró. Una tarde cuando fui a una celebración de misa con mis padres, no pude evitar ver que ese cristo ya no estaba. El lugar donde se situaba estaba vacío. Con el tiempo entre los compañeros de la escuela se llegó a decir que aquel cristo fue removido porque varias personas dicen que lo vieron caminar. Para evitar cualquier tipo de problema mejor se retiró porque al parecer lejos de ser un milagro, era otra cosa. En mi pueblo tenemos nuestra iglesia principal, la cual desde hace más de 20 años estuvo al cuidado de Domelquiades, un señor ya muy mayor que dedicó sus últimos días sirviendo a este sitio. Él llegaba muy temprano para abrir y cuidar toda la instalación. Por la tarde se hacía cargo de cerrar todo y dejar limpio para el día siguiente. Hace unos días, ese señor falleció por cuestiones naturales, dejándose un hueco difícil de llenar para casi todo el pueblo, todos los que en alguna ocasión llegamos a hablar con él y lo vimos hacer sus actividades, en especial una de ellas. Él se encargaba de repicar la campana de la iglesia cada que había misa. La cuestión es que a raíz de aquel acontecimiento, múltiples avistamientos se han dicho que involucran a ese señor, entre ellas uno que tuvo a mi padre. El día que Domelquiades falleció fue un miércoles por la madrugada. Mi padre dice que ese miércoles pasó justo por la iglesia para ir a su trabajo. Él vio a Domelquiades barriendo la entrada de la iglesia, como siempre, y le dio los buenos días. Lo que le sorprendió fue que el señor le dijo, Cuídese mucho usted y su familia, hasta siempre. Aquella frase se le hizo extraña a mi padre, pero no le dio mayor importancia, sino hasta que se enteró de su fallecimiento, pues cuando él lo vio ya tenía más de cuatro horas que había sucedido eso. A día de hoy aún se suele ver una sombra recorrer la iglesia, una de un hombre que lleva una escoba al hombro, uno que se ve trapeando los pasillos y limpiando los santos. Incluso el nuevo cuidador ha dicho que ha oído la voz de Domelquiades en más de una ocasión, pero sin duda lo más raro de todo es cómo se ha llegado a oír cómo repican las campanas a las cuatro de la madrugada. Hasta ahora nadie se ha dicho responsable de aquel resonar, y es curioso porque quien lo hace, lo hace a la misma hora que Domelquiades dejó este mundo. Si tienes una historia que desees compartir, puedes enviarle al correo o a través de Facebook. Los links están en la descripción del video. Si gustas apoyarme haciéndote miembro del canal te lo agradecería mucho, y a su vez recibirás grandes beneficios. Te ha hablado el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.